Un día yo te he conocido Pensaba que tú me amabas Un día yo te he conocido Pensaba que tú me amabas Pero no ha sido la verdad Solo jugaste conmigo Pero no ha sido la verdad Solo jugaste conmigo Para todas las solteritas Solteritos ¿Por qué me preguntas del amor? Si tú nunca me has amado ¿Por qué me preguntas del amor? Si tú nunca me has amado Si no pudiste valorar Ahora cómo estás llorando Si no pudiste valorar Ahora cómo estás sufriendo Zapatito 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 Tomando Tomando en las cantinas Ahora cómo estás sufriendo Tomando en las cantinas Ahora estás pagando Lágrimas 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 y más lágrimas Ahora cómo estás pagando Lágrimas y más lágrimas Ya nos vamos Argentina Y toda Bolivia ¡Eso! ¡Eso!